Desde una perspectiva un poco diferente o quizá más institucional, también en el Reino Unido hay una iniciativa de promover el consumo de los productos locales desde escuelas, desde parques de bomberos, policía, hay toda una red que está trabajando en vincular el productor con el consumidor más cerca. La iniciativa que no es rocero, que en Italia ha salido desde el sindicato agrario más numeroso, pero que está llegando a tener una distribución incluso, que de hecho efectivamente pone en valor el producto más local. Tiene una iniciativa de Vitaly, eso se busca por internet, toda esta información está en su libre. Y también, de hecho, salió de una agrupación de productores, que yo creo que sin editores, como está pasando en Cataluña, y de hecho, posiblemente, de toda Europa, que les escabe el cliente, que reciben sus productos desde el cliente que se puede luego comprar el producto en una distribución. En este entorno se agoparon, crearon una distribución propia y está teniendo un éxito muy importante, que han creado de haciendas incluso más reales y tal. Y aquí también tiene, yo creo que venden, si tienen la oportunidad de visitar la página web de Italia, o incluso se viene allí, yo creo que han sabido combinar muy bien el producto con el comercio y el productivismo. Tienen un lugar que da placer visitar y pasearse por allí. En Francia, el Barzama, que también está en la misma dirección, agrupaciones de productores, que están promoviendo el consumo a escala local, y también está teniendo mucho efecto. Ahí creo que decían hace poco, no salió la prensa, que algunas de esas agrupaciones en torno a París, que tienen como, creo que miles de gente esperando poderse sumar al proyecto. Por ejemplo, los Fanta Markets, que están, de hecho, en Inglaterra, pero en Estados Unidos y en otros países, que es recuperar el mercado tradicional agrícola, y obviamente tiene también un interés de cara al turismo, en Japón, los mercados de la tierra en Italia, apuntar aquí una portada que salía hace poco en el Time, como los productos locales más, siendo cada vez más interés, y la portada decía, olvidé de algún producto rádico, un colectivo con el producto local, que es posiblemente el artículo de cómo ese sector va creciendo. Centrándonos ya más en Cataluña, porque absolutamente tenemos un gran patrimonio de productos, posiblemente, algunos dicen que de los lugares del mundo, porque con la combinación de clima, de tecnología, y de la nieve, y de la influencia cultural, de mar, montaña, zonas muy áreas, influencias de diferentes culturas, han conseguido que sea un país muy rico en variedad de productos, y que lleva tiempo el sector trabajando en la variedad, con muchas europeas, de EGP, y hemos puesto esta imagen como reflejo de este patrimonio. Obviamente, alrededor de todos estos productos y de esta gastronomía, hay iniciativas que están teniendo también su peso, la Fundación Alicia, que decidió, podría decir, Fernando Ferran Moriá. Hay, como comentaba, Barcelona de Busta, alimentaria, ferias varias del Fórum de Estrónio, que algunos dicen que es el primer fórum del sector en el mundo, y una casi infinidad de iniciativas locales, hemos puesto unas cuantas para poderle manifesto, que desde, a menudo, desde el consenso de comercio, de ayuntamientos, desde el ámbito más local, si estamos, soy yo, o... Hemos puesto unas cuantas imágenes para poner de ríos, ese potencial y ese dinamismo que hay a escala local, de actividades, de giras, de congresos, etc., en torno a nuestros productos. Hay toda una red, un tejido de medios de comunicación, y eso, yo creo que tiene un doble efecto, es consecuencia del interés social. Por ejemplo, la página web del Club de Cuidas, la primera que dice la TV3, la presentaron en febrero de un formato astronómico, y en cuestión de semanas se convirtió en la primera página web de la corporación de TV3, incluso por más que el local plan y que la colonia. Es decir, hay un interés, y posiblemente hay una refragmentación entre el interés social, pero también el trabajo que se está haciendo en los medios de comunicación. Y de aquí, en el sector, como decía al principio, de acercar oferta y demanda del producto al consumidor y pasando por la comercialización, por el sector turístico, etc. A ver, una cosa muy... Bueno, en otro caso, al final estamos a la página web y para... Pues son unas cuantas facturas para que sea más fácil de solitarlo. Ese es el formato que tiene actualmente. También estamos trabajando en cambiarlo y añadir cosas. Y como todo proyecto, llevamos un año y... más de un año trabajando en el proyecto y como todo proyecto, te llegan un punto y cosas que deberías mejorar. Y estamos trabajando en el proyecto, pero tiene un cuerpo centrado con lo que llamamos noticias de actualidad, por eso hay más reportajes aquí. Una agenda aquí, un mapa para buscar toda la información específica en el ámbito local, que se puede acceder por comarcas y o por municipios. Y... Eso es otra captura de la página. Hay un videoclip... No un videoclip, un trailer que hemos estado preparando que lo quería poner ahora, pero lo pondré al final, para que aún no está... Lo estamos trabajando y por tanto, si quieren comentar, es para terminarlo. Luego, los productos, y en ese aspecto, la esencia del programa de este producto es intentar aprovechar ese interés y ese potencial de torno al producto para informar de cada producto que se puede llegar por... Se puede acceder por orden alfabético, por territorio, por tipo de producto. Actualmente hay como casi 200 productores incluidos. El objetivo es que sean productos que se identifiquen con el territorio, por tanto, hay obviamente todos los europeos, la comunidad de origen protegida, la comunidad de seguridad protegida, que son los vinos de la orientación de origen y luego los productos que he hecho ahí en el inventario, que son los productos de la tierra. A cada producto hay una descripción del producto en sí, de donde se puede encontrar, hay un apartado de recetas. Apuntar aquí que en este lado, aquí es una nueva web de bauta del mascotabolismo, hay donde se puede adquirir, comprar el producto. Aquí es cuando hay más de cinco establecimientos, luego salen aleatoriamente cinco y luego están explicando aquí si puede adquirir. Contrastarlo, son los restaurantes, los productores, aquí hay las recetas. Hay un trabajo aquí detrás que la apariencia es intencionalmente simple porque es un sector que a menudo no estamos acostumbrados a las tecnologías, la información y la comunicación, pero después de la apariencia siempre hay una complejidad de información porque todo vincula con todo, es decir, cualquier producto vincula con recetas, con tienda no se puede comprar.